Están en el momento exacto para poder tomar esas decisiones y corregir los derechos humanos de las personas honradas deben de valer más y prevalecer sobre los derechos de las personas que son parte de grupos delincuenciales. Un mensaje que define al denominado Plan Bukele, que es compartido por el alcalde del municipio salvadoreño de Santa Ana, Gustavo Acevedo, en su visita a nuestro país para luchar contra el crimen. Estas son algunas de las medidas. En El Salvador se modificó el Código Penal, se modificó la Ley Juvenil, se modificaron una serie de leyes de la proscripción de pandillas y el estado de excepción fue importante, muy muy importante. Junto a su colega Andrés Ruano Paredes, autoridad de la localidad ecuatoriana de Cantón, Tulcán, se reunieron con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Tras este encuentro, el burgomaestre capitalino hizo un planteamiento. Debemos, como Municipalidad Metropolitana de Lima, en la próxima sesión de regidores, redactar ya una iniciativa legislativa para que se apliquen en Perú medidas que son exitosas en El Salvador y espero también en Ecuador. El estado de emergencia para Lima, Metropolitana y El Callao. Ejército disuasivo. Su par del distrito de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, consideró crucial la articulación con el Ejecutivo, tras suscribir un convenio de hermanamiento con su homólogo salvadoreño. Sabemos que el plan Bukele depende también del gobierno central. Ningún alcalde responsable podría decir que pueda aplicar el plan Bukele, el método, si no es con la presencia del Estado, del Poder Judicial. No obstante, Cifuentes, resaltó la implementación de un módulo de flagrancia para combatir el delito, mediante el dictado de sentencias en un plazo de 72 horas. ¡Gracias!